El tiempo sabe llorar Silencio hay que esperar Deja ya de buscar momentos Ya no hay remedio Mil formas Puedo intentar Pretendo Disimular Los que no saben más Que tu cuerpo Que tu cuerpo Quiero sentirte tan lento Sin esperar nada más Dame tan solo un momento Piensa que ya no me importa el dolor ¿Cómo decir adiós? Mil formas Puedo inventar Pretendo Disimular Los que no saben más Que tu cuerpo Que tu cuerpo Que tu cuerpo Quiero sentirte tan lento Sin esperar nada más Dame tan solo un momento Piensa que ya no me importa el dolor ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? ¡Oh! 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 Oh, 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 oh